De a poco te ganaste mi cariño De a poco me mostraste tú el camino De a poco me fuiste dando la vida De a poco salaste mis heridas De a poco me mostraste un cielo Miramos, subimos, miramos y subimos Hay que tener nuestra vida, un bajar y un subir Y bajamos, ojalá no lleguemos al suelo, no lleguemos al fondo Sino que así vamos levantando El Señor se cayó tres veces ¿No nos vamos a caer nosotros? Sí Hoy día pues, hoy día para nuestro amado Chile Un día especialísimo Hoy día es el día de las Carmelitas Nuestra Señora del Carmen Qué maravilla Virgen del Carmen Reina y Madre de Chile Salva a tu pueblo que clama a ti Repitámoslo hoy día aquí en Chile Con esa advocación de la Virgen del Carmen Pero tu país tiene la Virgen de Lujal La Virgen de Andacoyo La Virgen de Guadalupe O sea, el nombre de donde se ha aparecido el lugar Invoquémosle hoy día en forma especial Así que, todas las Carmelitas Todas las que tienen el nombre de Carmen O le ponen por ahí mi amiga Yolanda del Carmen Todos nos ponemos del Carmen, del Carmen En esta gran fiesta Porque el 90% de las personas Acá en Chile por lo menos El primero, el segundo o el tercer nombre Es Carmelito Así que a todas también Nuestras queridas monjitas del Monte Carmelo De todas esas monjitas que rezan Las Carmelitas Que están ahí orando, orando Por todo el mundo Por su país Que el Señor las llene de vocaciones Que el Señor vaya mucho más gente Que dice, ay me voy a perder el tiempo No, no pierden el tiempo Gozan y todo lo que tú tienes Y todos los buenos Y todas las cosas que a ti te pasan Ellas están rezando por ti En forma especial Por todos Así que, nada de que No, que no Carmelito Todo lo contrario Un orgullo De poder alguien De tu familia De mi familia El día de mañana Sea una Carmelita Así que Virgen del Carmen Reina y Madre de Chile Salva a tu pueblo Que clama a ti Y veamos Qué nos dice hoy día En este día Nuestro querido padre Víctor Manuel Nos dice lo siguiente Cada ser humano Tiene problemas de amor Por distintos motivos Porque cree que la vida No ha recibido el amor Que necesitaba O porque descubre Su incapacidad de amar En serio a los demás Su egoísmo En el fondo Está encerrado en su corazón Mirando sus problemas E imperfección Todos necesitamos el amor Pero el amor con mayúsculas Ese amor del Señor No este amor Amorío Que el mundo Hoy día lo tiene Dice Nos dice Y que no lo hacemos Porque ese amor Hoy día Es el amor Egoísmo Encerrado en mí En lo que yo quiero Ya Está encerrado En sus miedos En sus problemas Y no es capaz De entregar un amor Desinteresado Así que Hoy día El amor Que tenemos que entregar Aquí en Chile A la mamita virgen Ese amor Que ella entregó Completo Por ti Por mí Dijo Sí Y llegó Jesús Al mundo Así que Ese amor Desinteresado De Jesús Ese amor Desinteresado Que entregó Hasta su última gota Y no pensó Y no te dijo Mira tú tienes que cambiar O no Tú no Tú no te portas bien Entonces no te amo No Nos amó Ahí Así Con nuestro pecado Pero No podemos decir No Si el Señor me ama Sabe como soy Entonces Total Estas lesilitas chicas No El Señor te ama Como eres Porque vino por nosotros Los pecadores Por esas Pequeñitas cosas Que hacemos Esas leseritas Que hacemos Por eso dio la vida Para que tú puedas Reaccionar Y salir adelante Sí Bien Y mira Hoy día Vamos a salir Un poquito del romano Ya Vamos a irnos A Lucas Que cuenta Las cosas De la mamita virgen Y mira Vamos a ver Ese servicio De la mamita Del encuentro Con Isabel En Lucas 1 39 Por aquellos días María se puso En camino Y fue deprisa A la montaña A una ciudad De Judá Entró En casa De Zacarías Saludando Isabel Y cuando Isabel Oyó el saludo De María El niño Saltó En su seno Palabra De Dios Saltó En su seno ¿Qué hizo María? Cuando le avisaron El ángel Que para que Creyera Que para Dios Nada era imposible Que su prima Isabel El viejita estaba esperando Y qué hace ella Qué es lo que Debiéramos hacer Tú y yo Hoy día Salir A buscar Salir A llevar Al Señor A los que Tanto lo necesitan Ella llevaba Ella llevaba a Jesús ¿Cómo será que Cuando se encuentra Con su primo Juan Salta de oso Ya en el vientre Y decimos Hoy día Que no hay vida Y los matamos Ahí hay dos seres vivos Que están Intercalando Ahí adentrita La guatita A la mamá Por lo tanto Volvemos a volver Y volvemos a repetir No al aborto No al asesinato A respetar la vida Desde que nace Desde que se ingendra Desde ese minuto Hasta cuando el Señor Decida Venir a buscarnos Y no cuando yo diga Me duele el dedo Tengo esto No yo termino la vida Hermano Hermano Querido Bueno Ahí estamos Donde estamos Pidamosle al Señor Y a la mamita virgen Que nos ayude A respetar esa vida A ser consecuente Con el amor del Señor Y a llevar Este mensaje De paz y amor A tantos Que hoy lo necesitan De paz y amor El blanco y el azul se tejen en tu alma, Señora y hermosa Virgen de la Candelaria, Patrona de esta tierra donde brilla el sol, Condúcenos como pueblo hasta el Señor. Sirio viviente, Madre de Jesús, Llevas en tus brazos a la eterna luz. El blanco y el azul se tejen en tu alma, Señora y hermosa Virgen de la Candelaria, Patrona de esta tierra donde brilla el sol, Condúcenos como pueblo hasta el Señor. ¡Gracias! Sirio viviente, Madre de Jesús, Llevas en tus brazos a la eterna luz, El blanco y el azul se tejen en tu alma, Señora y hermosa Virgen de la Candelaria, Patrona de esta tierra donde brilla el sol, Condúcenos como pueblo hasta el Señor. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!